La Manada 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 Son muy sociables, ¿no? Con el resto de la Manada Cuando es la Manada la que manda todo la Manada la Manada siempre es la más grande, la más adulta la que más sabe los mejores pastos los mejores aguas siempre, pero los mayas cuando empiezan a dar problemas por la testosterona se salen dentro los echan al grupo por eso dicen que los mayas son más solitarios pero más que nada por eso esta la coge y estas y a quitarle la otra a ver, abre la boca, abre, a ver, ya se ha ventilado el melón, a ver, está saboreando todavía, mira, 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 qué molado. Lo que pasa es que nosotros mismos, lo que pasa es que no nos... fijamos la manera de actuar, cuando estamos en tensión no nos damos cuenta, pero lo primero que ponemos son las orejas en tensión y las dejas de respirar, como es lo que dice, y estar en tensión, ya es lo mismo. Una patada muy grande, una patada de ellos pueden pegarlas hacia delante, puesto que tienen las rodillas al revés que nosotros, y una patada puede llegar a abrirle el pecho a una persona, pero el pico no hace nada, el peligro está sobre todo, ¿tú quieres darle de comer o no? con la tigre, mi nino, cómete esta. ¡Qué pasada, chaval! ¿Quieres darle tú una? ¡Shh! 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 ¡Madre mía! ¡Qué montón! ¡Ah, ya! ¡Shh! Decía que daba uno de los tipos, y si me da tiempo haré también los búfalos, y suro para el Spielberg. Vale, vale. Tampoco de la tigre, un panel de cámara es algo igual a mía, ¿Para la tigre? Yo no estoy bien, ¿verdad? Sí. Yo no estoy bien, ¿verdad? Yo no estoy bien, ¿verdad?